Hola, les habla Pablo Medina. Estoy aquí en la estatua del Libertador, recordando aquella frase que está en las escuelas, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Porque es importante en esta hora, en la cual el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acaba de firmar un pacto inmoral con el prófugo de la justicia venezolana y de la justicia norteamericana, como es el capo Nicolás Maduro Moros. Juan Guaidó debe recordar que con la delincuencia transnacional no se puede pactar porque termina fortaleciéndolo. Además, el ingeniero Juan Guaidó ha contado con el apoyo casi absoluto del pueblo venezolano y de la comunidad internacional para poner el cese a la usurpación. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Razón por la cual la sociedad civil, la resistencia, nosotros nos hemos dirigido al doctor Almagro en una carta en la cual proponemos una ruta de salida para que él convoque el consejo permanente y ahí considerar la propuesta del secretario de los Estados Unidos, secretario Bay Pompeo y de la Unión Europea, en la cual consideran que para Venezuela un marco de transición y conformar un consejo de Estado. Solo que en vez de llenarlo con cargos de diputados de la Asamblea Nacional, hacerlo con la resistencia, con la sociedad civil, cinco miembros y dos militares para preparar realmente a breve plazo el cese a la usurpación, la transición y algo y después especialmente las elecciones y especialmente abrir la ayuda humanitaria para enfrentar el genocidio que se está cometiendo en Venezuela y todos los problemas que están ocurriendo en nuestra trágica nación. Con esto contamos además con gente en el país, con gente de las Fuerzas Armadas, con magistrados del Tribunal Supremo y con la comunidad internacional. Que los países de América apoyen a Estados Unidos, a la Unión Europea y al pueblo venezolano.